Pase usted Soy Eduviges Diara Pase usted Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre Un tal Pedro Páramo El camino sube o baja según se va o se viene Para el que va sube Para el que viene baja Que estuvo obligado a darme y nunca me dio El olvido en que nos tuvo mi hijo Cóbraselo caro Mi boca se hunde retorciéndose en muecas Perforada por dos dientes que la taladran y la devoran Me cruzaré de brazos y con mala se morirá de hambre Él me mordía los pies Me decía que era como el pan que se dora en el horno Ya bien tirante y acalambrado Muerto Como los que mueren muertos de miedo Mi boca se hunde Gracias por ver el video.